¿Qué es lo que permite? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal y bueno chavales ya comenzó la celebración de Halloween Y ya tenemos absolutamente todo ready Faltan algunas cositas y demás, la sorpresita que nos han puesto justo cuando ha empezado la nueva celebración Y demás, también deciros de que con esto podemos más o menos intuir cuando va a venir la celebración tocha Que todos estamos esperando, que es la de Zamas y Trunks Por lo tanto, presta bastante atención al vídeo porque se viene mucha, pero que mucha información Así que ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y además apoyarlos ahí con un buen like Y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis, que ya sabéis que esa es la mejor manera de apoyar al canal Y sobre todo de motivarme a mí mismo a darle mucha, pero con mucha caña a los vídeos Entonces, antes de comenzar con el vídeo, bueno esto parece una rastra, es una trencita, ¿vale? A lo topa y pae, pero bueno, a los mercenarios y tal Antes de comenzar con el vídeo, ¿vale? Que ya me voy por las ramas Eh... hoy va a haber mucha chicha en el canal Por lo menos vais a tener 3, 4 vídeos, ¿vale? Vais a tener un vídeo de Summons, el cual no aconsejo que lo hagáis Eh... vais a tener vídeos de información del Legend Vais a tener showcase de personajes, etc, etc, etc Y también, sobre todo, vais a tener mucha chicha en el canal de Twitch, ¿vale? A media tarde, no sé si podré subir un vídeo avisando al personal y demás Vamos a hacer un directito farmeando obviamente las nuevas unidades Dándole un poquito de caña y obviamente pues haciendo ahí lo pertinente Luego por la noche haremos un directito del Legend Para aquel que le interese pues verme manquear y sobre todo verme frustrado Pues ahí lo podréis ver, ya sabéis, aquí arriba en la descripción O sea, aquí arriba en la imagen y abajo en la descripción Twitch.tv barra de Summons Entonces, comenzamos, ¿vale? Eh... comenzamos, comenzamos, comenzamos Porque la celebración, vuelvo a insistir, se ha venido con alguna que otra sorpresita No es una celebración potente, ni mucho menos Es un... es una celebración con un banner LR Por lo tanto es una celebración más bien filler, ¿no? Para rellenar algún hueco y demás Pero es una celebración bastante, bastante potente, ¿no? Como veis, eh... un nuevo Special Event, que ya sabemos cuál es Eh... nuevas Stakes añadidas, que ya sabemos cuáles son Eh... Logging Bonus de Special Missions Dragon Stones, ¿ok? Entonces, tenemos aquí el Logging Bonus El Logging Bonus, pues bueno, un Logging Bonus, perdón Eh... un Logging Bonus bastante... normalito, ¿vale? Sin más Un Logging Bonus, el cual, pues, bueno Eh... no hay mucho que comentar Una piedra cada día Nos han dado, eh... De esto de Navidad No sé por qué lo han dado aquí Pero no supongo porque es, eh... porque, bueno Eh... Halloween es época de caramelos y todo el rollo Así que nada Nos han dado esto de por aquí Eh... el Logging, pues bueno, tiene cositas interesantes Como ves, algunas sorbecillas por ahí, ¿no? Eh... algunos relojillos Eh... cae dormidos Y poquita cosa más, ¿vale? Realmente no... bueno, las llaves Esto diría que es lo más tocho Pero bueno, un Logging Eh... normalito, ¿ok? Como veis, el Logging Bonus acaba justo para el día 11 Creo que era, ¿no? Eh... para el día 12, ¿ok? Para el día 12 Apuntar esa fecha, ¿ok, chavales? Para el día 12 se acaba el Logging Bonus Por lo tanto, para el día 12 se acaba esta campaña Eh... ¿qué más? Tenemos aquí las emisiones especiales Que ya las estuvimos comentando en su día, ¿vale? Simplemente, pues la vamos a chequear Eh... bueno, no la vamos a chequear Pero bueno, simplemente quiero que veáis esto Como veis, ahora se ven un poquito diferentes Tenemos aquí Las de Limitions Tenemos aquí también Las Limited Mission Que son las misiones especiales Extremadamente fáciles Muchas misiones de hacer eventos de historias Hacer Extreme Z Battles Y todo ese rollo, ¿vale? Así que bastante, bastante, bastante easy, ¿ok? Eh... vayamos a lo gordo ya, ¿vale? Eh... las ofertas Ofertas de mierda No os aconsejo comprar estas ofertillas, la verdad Eh... está la de 8 euros por 32 piedras ¡Eeeeh, no! Y luego pues la de 91 por 35, ¿no? Que esas son malísimas Así que yo os aconsejo que no las compréis En el caso que queráis De que estéis pensando en comprar Eh... la siguiente celebración Deberíamos de tener unas ofertas En el caso de que quiera Y meterse dinero al juego y demás Tendremos unas ofertas Un tanto mejores Tenemos el Legendary Summon, ¿vale? Un Legendary Summon Eh... bastante... Bastante me, ¿vale? Bastante, bastante me Como ya os podéis imaginar Un Legendary Summon Donde tenemos a Full Power Freezer Un LR del cual pues tuvisteis un vídeo Eh... ayer Que lo tendréis abajo en la descripción Un personaje bastante potente Pero que no lleva mucho la atención Ya que el personaje no tiene nada en especial ¿Vale? Eh... Este Freezer está bastante bien Este Freezer, bueno Eh... Este Freezer no tiene ni Doha La Awakened de momento Así que suponemos que en un futuro Estará extremadamente bien Golden Freezer Que el día que tenga un Streaming Z Awakened También estará decente Este Goku Que también yo espero algún día Tener Streaming Z Awakened De este Goku La verdad no sé por qué Este Goku Que no está mal Eh... Bueno... Realmente el banner Es... es... Es horrible, ¿vale? Es... es horrible Está lleno de personajes Que no están mal Pero que no son personajes Que digas Oh Dios Un personaje de verdad Sí, bien, vamos Venga, va Eh... Nada Entonces Yo os aconsejo chavales Que hagáis un Skip Si le queréis Si le queréis tirar una Multi Para ver si es una flauta Tirárselo Pero eh... Tener control, ¿vale? Luego tenemos el evento nuevo Ya sabéis Vamos a estar haciendo un directito Como habíamos comentado Farmeando a este personaje Farmeando las medallitas Del Goten Fantasmitas Y farmeando también Las medallitas Del Bellito Candy ¿Ok? Tenemos, bueno Todos los eventos necesarios Para poderle hacerle El Extreme Eh... No, no El Awakened Al Freezer Full Power LR Luego tenemos aquí El Extreme Z Battle De Full Power Freezer Que no sé por qué Lo han puesto Y tenemos experiencia doble Muy, muy, muy bien ¿Vale? Experiencia doble Que está bastante, bastante decente Luego tenemos por aquí El banner de Hybrid Saiyan Si el banner de Hybrid Saiyan Lo tenemos Porque ni más ni menos Viene el Extreme Z Awakened De el Papu Broly Físico ¿Vale? Una auténtica pasada De Extreme Z Awakened Bajo mi punto de vista Obviamente Eh... No ponen el banner De Hybrid Saiyan Porque obviamente Lo que le va a hacer más daño Van a ser los personajes De Hybrid Saiyan El personaje ese Se queda ataque así ¿Vale? Tal y como estáis Viendo aquí Ki más 4 Ataque y defensa Más 100% A los tipos físicos Races, attack y defensa Por cada super ataque Que tira y causa un Supreme Damage No tiene Invent Damage Pero ese Supreme Damage Está finísimo ¿Vale? Porque cada vez Este personaje va a tener Más ataque y más defensa Entonces Ki más 4 Y ataque y defensa Más 80% Cuando el Ki es 8 o más Es decir Pillando 2 orbes De cualquier tipo Ya tenemos esta pasiva full Por lo tanto Ya vamos a tirar super ataque Además Tira un adicional super ataque Cuando ataca O sea Tenemos adicional Tenemos un super ataque Aseguradísimo ¿Ok? Y ese super ataque Que tenemos asegurado Nos va a estar dando Ataque y defensa Estaqueable Por lo tanto Este personaje Os podéis imaginar Que en el evento De el Goku Legendario Es una auténtica Locura Además tiene Además tiene un chance De tirar crítico Más 2% Por cada ataque Que tira Hasta un máximo De 40% Entonces Todos los que tengamos A este personaje De los cuales creo Que me incluyo Todos los que tengamos A este personaje Full críticos Que yo diría Que sí que No creo que lo tenga Full críticos Pero algo por el estilo Sí que Sí que lo tengo Yo si puedo En el caso De que pueda Voy a cambiar Los críticos Y se los voy A poner Adicional ¿Vale? Me interesa Que este personaje Tenga ese chance De tirar un tercer Super ataque Ya que el crítico Pues bueno Lo vamos a tener Por pasiva Que bueno Pese que ese No es mucho ¿Vale? Un 40% Sí que es mucho Pero no es muchísimo Igualmente Nos renta Tenerlo más adicionales Por el tema De la Estaqueada ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Porque con la llegada De ese stream Zawaken De Broly Viene también El revamp Del evento De Broly ¿Vale? De Feet The Legendary Super Saiyan ¿Vale? De la segunda Película De Broly Comentaros Antes de nada De que también Vamos a tener Un revamp Por así decirlo Del evento De Bio Broly ¿Vale? Pero el revamp Es simplemente De que nos van a poner Ese bonus Por llevar categoría De Resurrected Warriors ¿Vale? El evento Este de historia De Broly Que igualmente Supongo que le dedicaremos Un vídeo El día Que vaya A aparecer Es este evento De aquí De los cuales Vamos a poder Farmear Este Goten Este Trunks Y esta Videl Los cuales Tanto Videl Como Trunks Ya son farmeables Pero le van a poner Un Dokkan Awakened ¿Vale? Y realmente Se quedan Bastante Bastante Majos Esta sería La Videl Esta sería La Videl Con Dokkan Kimas 1 Hasta un máximo De 3 Attack y Defensa Más 20% Hasta un máximo De 60% Por cada Movie Heroes Aliado en el equipo ¿Vale? Bastante Bastante bien Además También alto chance De Attack y Defensa Más 30% Para todos los aliados Bastante maja Esta Videl Obviamente no es un personaje Que digas Oh Dios mío Increíble Porque solamente Tiene un Grey Y Lowest Defense Pero el personaje No está Para nada Para nada Mal Aquí la bombaza ¿Vale? El bombazo De este evento Es sin duda Este Trunks Que este Trunks Como veis Se bustea la defensa Por lo tanto Personaje Bastante Bastante Útil Personaje Bastante Útil ¿Vale? Sobre todo Para el evento De el Goku Legendario Ya que vamos a tener Una defensa Muy, 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 muy alta ¿Vale? Y luego Ki más 2 Ataque más 50% Más una adicional De Ataque y Defensa Más 50% Si tenemos Algún Personaje A la categoría De Goku Family ¿Ok? Por lo tanto Va a estar bastante Bastante majo El personaje Y luego el Goten Que si que es un personaje Nuevo ¿Vale? Este Papu Goten Pues este Goten Se transforma En este de aquí Que bueno En vez de Raise Defense Como hace por ejemplo El Trunks Que es mucho más útil Pues este personaje Hace un Races Attack ¿Ok? Y luego Ki más 2 Defensa más 50% Más una adicional De Ataque y Defensa Más 50% Si tenemos A un Vegeta Family Dentro del equipo ¿Ok? Continuamos Porque todavía No hemos acabado Vuelve el evento De Monaca Eh... No sé por qué ¿Vale? Pero vuelve Vuelve también El evento De Tapión Eh... Yo os recomiendo Que os farmeéis A este Tapión O no Aquí no se podía farmear El Tapión Creo que el Tapión Este es del evento De Dokkan Ahora mismo me estoy Un poquito confundiendo ¿Vale? Ya que este Tapión Sé que es farmeable Pero no sé si es del evento De Dokkan O si es del propio evento De historia Pero bueno Aquí se pueden farmear Las flautas Eh... Y demás Eh... El Halloween Pack Que ya sabéis Que aquí es la única manera De comprar Un ticket ¿Vale? Estos tickets Eh... Pues bueno Ahora los han Han visto Que la primera vez Que los pusieron Que fue con lo de Goku Eh... Fue bastante bien Lo podíamos comprar Tres veces Eh... Era un total De 25-26 pavos Y podíamos tirar Tres medias multis Con tres SSR garantizados Y ahora pues Lo han puesto Un pelín más caro ¿Vale? 39 pavos Eh... Nos dan solamente Un ticket Pero con ese ticket Podemos tirar Una multis De 20 personajes La cual nos asegura Tres SSRs o más Todavía sigo pensando De que esto Es más rentable Que comprar piedras Porque Por el precio que vale Te puedes comprar 90 piedras Que eso no es Ni dos multis Entonces Eh... Supongo que lo compraré Y haremos un vídeo De ello Pero ya os digo Eso ya de comprarlo O no Está en vuestra decisión Yo creo que eso Es más rentable Hay que comprar piedras Eh... Bajo mi punto de vista Eh... Sin más Eh... Luego tenemos por aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vale? Vamos a tener El Weekend Summon Login Bonus ¿Ok? Vamos a tener Un Login Bonus Eh... Como veis Entre estas fechas Desde lunes a viernes Vamos a tener Un ticket de fin de semana Eh... De lunes a viernes De la semana que viene Vamos a tener Un ticket Eh... De Summon De banner De fin de semana Y luego Desde el día 3 Hasta el día 8 Vamos a tener también Otro Login Bonus ¿Vale? Otro ticket Por parte del Login Para podernos tirar Unas Summons Eh... Durante los fines de semana Vamos a tener Unas misiones especiales Para conseguir más tickets Y luego vamos a tener Este banner De Weekend Eh... Y demás ¿Vale? Que lo estoy sacando por aquí Para poderlo ver Y demás Entonces Este... Este banner Es el que vamos a tener Como bien veis aquí Pues es exactamente El mismo Es una mierda De banner ¿Vale? Es sin duda Yo creo que El peor que han podido poner Eh... Al menos para mí Chichín no está mal Eh... Bula está bastante bien Eh... Obviamente Goku Super Saiyan 3 Tiene Stream Z Awakened Bueno realmente Todos los personajes Que hay aquí Tienen Stream Z Awakened Menos estos dos Eh... Si os faltan Pues de puta madre ¿Vale? Pero si no os faltan Yo como en mi caso Yo no voy a tirar Estos tickets Me los voy a guardar Obviamente Podemos tirar aquí Eh... Y... Diría que tenemos LRs Tenemos por aquí LRs escondidos Si teníamos LRs Bardo Bueno Eso es la versión japonesa Nosotros supongo Que tendremos Absolutamente Todos los LRs Que hemos tenido Hasta la fecha Pero igualmente No... No ¿Vale? No... Yo bajo mi punto de vista Me voy a guardar los tickets Para el siguiente banner De fin de semana Tirarlos y demás Así que nada Con esto acabamos el vídeo Espero que os haya molado Chavales Eh... Vuelvo a insistir Hoy vas a tener muchísima chicha Por el canal Así que Prestad bastante Bastante atención Así que nada Espero que os haya molado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un like Si sois nuevos por aquí Estéis más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Doka Mattel Y Dragon Ball Legends Adiós